El acuerdo de París y somos de los países, le voy a decir cumplidores, porque se hace una revisión cada año y vemos que hay muchos países que no han tomado acciones o algo y nosotros estamos caminando hacia allá. Y es una instrucción del presidente López Obrador de cumplir el acuerdo de París, las metas que tenemos en favor del medio ambiente y porque fue un compromiso que se firmó del gobierno anterior. Para nosotros, ¿qué son las energías limpias? Bueno, las energías limpias son las que tienen menor emisión de CO2. Por ejemplo, mire, yo estuve hace como tres años en China y en China me llevaron a visitar una planta y me decían, es que esta es energía limpia, porque estamos produciendo la energía con gas. Y me decían, no, pues sí, está bien, es mucho más limpia porque ellos producen con carbón, pero ellos la toman como limpia porque sus emisiones contaminantes bajaron considerablemente. Perdón, perdón, considerablemente. Bueno, nosotros también son las que tienen bajas emisiones de contaminantes. El Fondo Monetario Internacional recomendó parar dos bocas. El Fondo Monetario Internacional desde hace 40 años nos da recomendaciones y algunas por acatar al Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos una dependencia severa de importación de gasolinas. Si hubieran hecho la refinería en el 2008, donde nada más se hizo la barda, no estaríamos ahorita a lo mejor construyendo dos bocas. No se hizo por recomendaciones. Se tuvo la intención del gobierno en ese entonces. Nosotros como oposición aplaudimos que se iba a hacer una refinería. Dijimos que bueno, pero hubo una recomendación y pues ya no se hizo.